El subsecretario del Ministerio de Agricultura y Ganadería visitó Chimborazo, donde dio a conocer diferentes trabajos que realizan. El subsecretario del Ministerio de Agricultura y Ganadería dio a conocer sobre el taller de capacitación sobre el conocimiento de la roturación de Cancagua. Hoy es una capacitación, un seminario y capacitación a tanto técnicos del MAC como a compañeros de los GATS provinciales y parroquiales, cantonales, y para todo aquel que desee conocer e incorporarse a esta actividad, lo que es el conocimiento respecto a la roturación en Cancagua. Se trató sobre la roturación de suelos con la maquinaria. Esto se socializó con agricultores de las parroquias de la provincia. Queremos recuperar los suelos involucrados en Cancagua, que son suelos volcánicos que de alguna u otra forma han venido minimizando la capacidad productiva de algunos sectores en el territorio de la Cancagua. La idea es con la maquinaria que tiene el MAC y lo participa con los GATS desde el año 2012, es recuperar estos suelos para que el agricultor tenga o extienda su predio y su herramienta para seguir produciendo y dejar un legado a sus hijos. El MAC cuenta con cuatro direcciones, mismos que abarca a cuatro proyectos que se ejecutan en el país. Bueno, la Secretaría de Agricultura tiene cuatro direcciones con cuatro proyectos, la dirección de mecanización, que es quien nos compete el día de hoy, la dirección de productividad agrícola, la dirección de políticas agropecuarias, tenemos también los proyectos de café cacao, 2KR, plan semillas y todos articulan a nivel nacional. ¡Gracias!